Mira No sé Si Ay que lindo No grites Ven acá Ven Ven Mira que nice Quien te hizo el pelo mira Quien te hizo el pelo No Mira que la camisa esta Esta cartela Espérate A ver Happy Thanksgiving No Jesus Happy Thanksgiving No Happy Thanksgiving Enjoy Bye Bye